Dame tu un bajo de año, oye, el tipo, son los jefes, Julie, van, 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 van baneando, pero me siguen copiando, anoche me dijiste, que la pasaste bien y yo, que todo estaba rico, me quedé pensando en ti, por eso dice esta canción, anoche me dijiste, que la pasaste rico y yo, 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 me quedé pensando en ti, ay, yo, 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 yo Es una caquita que me sube y no me baja, estos son los jefes, mami, son los que te relajan. Solo pa' que entre y caja, en casa pa' todo el mundo, pa' que se faja. Mami, déjate de uso, mami, déjate de ventaja, no te apoyen, eso es la que se raja. Solo pa' que entre y caja, en casa pa' todo el mundo, pa' que se faja. Yo siento un tiqui, 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 tiqui. Si tú me tocas, loca, loca, toca, todo está, riqui, 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 riqui. Jujete, loca, 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 loca. Mami, déjate de la ropa. Si tú me tocas, loca, 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 loca. Jujete, loca, 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 loca. Si tú me tocas, toca. Todo está, riqui, riqui, tu boca con mi boca. Si me estamos agresivos, ¿porque tú me estrocas? Que hoy tú combinas con el misique a la ropa. Múntate en una nube y flota. Apágame las luces, goza, bailota. Te da una bomba, cuidado, cuidado, porque explota. Tranquilo, no. Yo siento tiki, 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 tiki. Si tú me tocas, toca, toca, toca. Tú me estás riki, 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 riki. Muevete loca, 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 loca. Yo siento tiki, 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 tiki. Si tú me tocas, toca, toca, toca. Tú me estás riki, 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 riki. Muevete loca, 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 loca. Tú me tocas, toca, toca. Pero toca, tocame. Y déjame tocarte. Pero déjame toquí. Y lo que tú quieras hacer después. Déjame decirte. Eso es punto y aparte. Eso qué, a ver, te parece. Pero no tocame. Tó, cócame. Y déjame tocarte. Déjame acariciarte. Y lo que tú quieras hacer después. Mira. Eso es punto y aparte. No, 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 no. Es que tú tienes tu meña.